Estamos con el doctor Víctor Manuel Talavera. Este lugar se llama Tepezomoto. Estamos aquí, queremos saber un poquito de la historia de este lugar y así como de la imagen de nuestro señor de los milagros. Bueno, Tepezomoto es el nombre indígena que Somoto, el actual Somoto, ha tenido a través de la historia, que quiere decir Cerro de los Gansos. Luego se ha venido, desvirtuando su nombre, después se llamó Tepezonate y hoy ya se conoce como Somoto, antes de Somoto se conocía como Somoto Grande. Este pueblo históricamente fue habitado por gente de origen campesina, este es un valle, estaba sentado precisamente a la orilla de los ríos, que era la tradición histórica, ¿verdad?, porque no existían los pozos, sino que se vivía a la orilla de los ríos para subsistir del agua. Hace aproximadamente unos 400 años, según se relata, y lo relataron tanto la mayordoma como Suyapa, la mayordoma Tulita González como Suyapa, ¿verdad?, la venida de esta imagen. Y hay una leyenda precisamente que relata que vinieron dos imágenes, una para Ciudad Antigua y otra para Somoto. Al venir los lugareños de Ciudad Antigua a traer su imagen y pulsarla, vieron que les resultaba muy pesada, ya que el trayecto era bastante largo para llevar. Entonces, ahí fue donde se hizo el cambio. Al abrir las cajas, respectivamente, la que venía para Somoto, ya con esa realidad era un Cristo blanco, y la que venía a Ciudad Antigua era un Cristo negro, entonces fue cuando se invirtió. Si usted lo ve, ¿verdad?, yo hice precisamente, basado en esta leyenda, un viaje a Ciudad Antigua, y vi la realidad que allá estaba un Cristo blanco y aquí estaba un Cristo negro. La misma mayordoma le relató que durante una invasión pirata, la imagen fue introducida al agua en la Poza Santa, ahí permaneció, mantuvo su color original, y los piratas llegaron a un cerro que se llama el Cerro del Inglés, o Cerro Inglés, ya quitándole el artículo, y ahí vieron, oyeron que venía una caballería y creyeron que los venían a repeler. Pero no hubo ni tal caballería ni tal, sino que fue la sensación del momento, y eso evitó que los piratas atacaran la ciudad de Somoto. Somoto tiene una gran virtud dentro de su fe, y es que precisamente hay dos imágenes que se veneran grandemente, la del Patrono Santiago, que es el Patrono, y la imagen del Señor de los Milagros, que no es el Patrono. En esto hay una gran devoción del pueblo, primero por su imagen, ¿verdad?, basada en 400 años atrás, que ha despertado una gran fe dentro de la comunidad y los milagros que se han manifestado en diferentes personas. Como reseñaban, verán, antiguamente la imagen salía en procesión, inclusive iba a las comunidades rurales, pero el sacerdote vieron que la imagen se estaba deteriorando en esas idas y venidas, y por eso fue que se hizo la réplica. También hubo un momento histórico cuando el Concilio Vaticano II, que vinieron las reformas a la Iglesia, y que consecuencia del Concilio Vaticano II, ¿verdad?, nuestro altar, o el retablo, el altar mayor de Somoto, de una Iglesia colonial, desapareció para siempre, que es la única Iglesia que no tiene retablo, y que hay un comité que está trabajando en ello para hacer un retablo. Entonces, dentro de esa reforma que se presentó, uno de los sacerdotes, ¿verdad?, que se bajó la imagen porque iba a salir en procesión, o sí iba a salir en procesión, y entonces procedieron a... ya iba a proceder él, con los encargados de eso, a pintar la imagen, es decir, cambiarle el color. En eso penetró la mayordoma, que era mi tía, doña Isabel Talavera de Armijo, y le dijo, no, padre, le dice, no haga eso. Y eso prácticamente, pues, se considera, pudiéramos decir, un acto bastante milagroso, ¿verdad?, que no permitieron, que se que le cambiara la pintura al Señor de los Milagros. También, antiguamente, la visita al... al Cerro de la Cruz, era romería, que hacíamos los católicos, hasta ir al Cerro de la Cruz, que precisamente hay una cruz, propiamente el 3 de mayo, igual que sucede en Ginoteca y en otras ciudades. Pero también, pues, esta romería ha ido desapareciendo, desapareciendo. Y la imagen, antiguamente no estaba en ese sitio, ¿verdad?, porque antiguamente existió, como le digo, un retablo, que con la reforma del Vaticano, pues, desaparece el retablo, la imagen estaba colocada en otro sitio. Hoy, pues, ya figura en el centro, pues, del altar mayor, para que nos guíe, y el que entra por la puerta mayor, realmente, este, doble rodillas, y le diga al Señor, ayúdame, ayúdame y ayúdame. Yo soy un devoto, ¿verdad?, del Señor de los Milagros. como todo católico, pedimos, ¿verdad?, que derrame bendiciones sobre cada uno de nosotros, sobre nuestra familia, sobre nuestro pueblo, sobre nuestra patria. Yo considero, ¿verdad?, que dentro de la fe, en el silencio, se escuchan los ruegos de todos y cada uno de nosotros, porque la mayor satisfacción que uno tiene como católico, es llegar al altar, ¿verdad?, arrodillarse, pedirle al Señor, Él hará o no hará lo que uno verdaderamente le pida. Pero estas manifestaciones, tenemos la fe, que continuarán manifestándose en la Eucaristía Solene, y en la procesión que se realizará el 3 de mayo, que habrá una participación verdaderamente masiva, y de mucha espontaneidad de la población. Si es que Somoto, por su tradición, es un pueblo de mucha fe, muy creyente en el Señor de los Milagros, al cual le tiene una gran devoción, y todos los domingos, o todos los jueves, después de que concluye la Eucaristía, hay bastantes personas que doblan rodillas frente a su imagen, para pedirle, pues, favores, para pedirle un milagro, para pedir una intercesión por A o por B personas, y, como le dije, los escucha, puede ser que que en unas personas se manifieste directo, en otras quizás con el tiempo, pero el Señor de los Milagros, ¿verdad?, que es Jesucristo, porque prácticamente la representatividad de Jesucristo en la cruz, se va manifestando con el tiempo, quizás no en el momento, como algunos a veces quisiéramos, ¿verdad?, pero el buen católico sabe que hay que esperar pacientemente, y si acaso el milagro no se da, ¿verdad?, de la restitución de la vida de un ser querido, pero por lo menos uno le dice, Señor, si no hay milagro, que tampoco haya sufrimiento. ¿Alguna experiencia, doctor? Referente, madre. ¿Algún milagro que usted haya tenido o que conozca en relación a la, a esta devoción del Señor de los Milagros? Mire, yo propiamente en lo personal no pudiera decirle haber recibido, ¿verdad?, alguna, algún milagro directo, pero sí considero, ¿verdad?, que el hecho de pedir, pedir, pedir y pedir, y doblar la rodilla, ¿verdad?, todos los jueves y todos los domingos que yo asisto. Y el hecho de mantener la unidad de una familia, la salud de los miembros de una familia, un pueblo que vive en paz y que a pesar de ser un pueblo pobre no vemos la miseria ni vemos gente, ¿verdad?, pidiendo en las calles. Considero, ¿verdad?, que son manifestaciones milagrosas del Señor de los Milagros, como yo se lo pedí también cuando mi madre y mi padre pues estaban en trance con, perdón, con enfermedades incurables. Le dije, verá, Señor, si no va a haber un milagro de restablecer su salud, pues te pido que tampoco haya más sufrimiento. Y se fueron en paz y no hubo pues prácticamente ese sufrimiento que a veces ve uno en su ser querido. El simple hecho de ver a su ser querido ya con aparatos artificiales para sobrevivir sufre uno mucho porque sabe que ya la vida no hay nada. O el hecho de tener una enfermedad incurable que ya la ciencia ya la definitivamente la ha declarado que no hay curación pero y que los subsiguientes pasos de esta enfermedad eran mucho más dolorosos y que no se llegó a eso pues considero que Dios puso su mano pues en en cada una de mis seres queridos al igual que en la mayordoma que fue mi tía que tenía una enfermedad que prácticamente no tenía pulmones ya pero no no sufrió sino que se fue quedando poco a poco porque ella tenía una enfermedad incurable verdad que se va manifestando con el correr de los años y a pesar de que según los médicos esto era lo que tenía de pulmón y los médicos que lo vieron decían que no sobrevivía más de dos días y sobrevivió ocho días pues considero que son manifestaciones que el señor da verdad y que a veces uno quisiera verdad que sus seres queridos están graves y salieran caminando y entonces dice y luego hay otras personas que reclaman y dicen no que a mí no me hizo nada no es que no es eso es precisamente que el ser querido no sufra que un pueblo si bien no progresa pero que tampoco está en miseria y que una familia esté unida y que haya trabajo creo que son verdaderas manifestaciones es decir uno pide pide pero hay personas que quieren recibir de inmediato no es así es con el tiempo que se van exactamente se habla de que Somoto es la ciudad de las rosquillas también cuéntenos también un poquito de esto para nuestros televidentes que nos están viendo en otros lugares del norte la rosquilla prácticamente verdad es la uno de los productos gastronómicos llamémoslo así que ha llamado la atención a gente no nata de aquí y recientemente la prensa sacó un un análisis de los lugares donde se produce la rosquilla y pues dichosamente Somoto ocupó el primer lugar claro que con el tiempo verdad todo se va comercializando y la rosquilla pues se ha ido reduciendo y aquella rosquilla que nosotros conocíamos grande con buen sabor porque también ya la manteca de cerdo ya no es como antes ya no se puede matar tanto cerdo la cuajada etcétera que eran los básicos que lo han venido sustituyendo pues por otra también hay hay lugares donde los hornos ya no son los hornos sino que lo hacen en hornos eléctricos pero sigue teniendo el sabor verdad inigualable que ha conquistado amoros y cristianos y que sigue siendo apetecida tanto en Somoto en Estelí en Condega en Managua como fuera de Nicaragua y siempre que alguien viaja al exterior dice tráeme rosquilla de Somoto y creo que eso es verdaderamente el sello que tenemos los somoteños y hoy se agrega pues el cañón de Somoto y además agregamos a esto que la ciudad pues está catalogada como una ciudad con un desarrollo urbanístico muy admirado por las personas que vienen de una ciudad limpia y ello también pues ha originado la migración de nuestras mujeres hacia España y ha venido pues que con los esfuerzos de ellas en sus trabajos allá a levantar su casa a un estilo español y eso ha hecho pues de Somoto que sea una ciudad muy muy admirada bueno entonces un saludo para los de Somoto que nos están viendo verdad ya sea en Somoto o en diferentes partes donde llega Canal Católico San José bueno en primer lugar agradecerle verdad la gentileza que han tenido de visitarnos en esta ciudad de Somoto en este hogar para hacer esta entrevista sobre verdaderamente un acto de fe de una devoción al Señor de los milagros y a nuestros hermanos de Somoto dentro y fuera del territorio nacional únicamente verdad además de saludarlo decirles que no olviden su tierra que siempre recuerden a Somoto y que a pesar de sus dificultades Somoto sigue siendo considerada pues la capital de la amistad y con ese mismo calor que siempre nos ha embargado de ser amistosos amistosos y muy cariñosos con todo pues los que nos visitan bueno estamos sintiendo el calor de la acogida de Somoto verdad no solamente sentir el calor humano sino también un poquito calientito Somoto verdad pero con la acogida cariñosa pero el calor caliente verdad hermanita es origen precisamente del despale que los seres humanos hemos hecho y que ha venido con todos estos cambios climáticos verdad porque Somoto creo que estaba más o menos con una temperatura un poquito similar a la de Estelí pero ya Estelí también ya no es una ciudad fría como era antaño verdad usted también ve Santa Cruz que era frío grumoso y todo pues dolorosamente pues los seres humanos hemos venido destruyendo por razones económicas la nuestra propia naturaleza y confiamos en Dios verdad que tampoco se destruía el gran lago en Nicaragua para no quedarnos sin agua no 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 ¡Gracias!